La alegría comenzó, mi boca con la alegría comenzó, comenzó Tu rosa Elvira, encanto del amor puro, virgen humana, esperanza de mi vida, quiero que escuches Tú que alegras cuando cantas, ojos, color de la esperanza, coleta mía, del cielo Dolor de la esperanza, coleta mía, del cielo Ya mi vida poco a poco va terminando, ni nunca jamás te olvidaré Tú serás la dueña de mi amor, tu belleza me está contentando Ya no puedo vivir si no estás junto a mí Ya mi vida poco a poco va terminando, ni nunca jamás te olvidaré Tú serás la dueña de mi amor, tu belleza me está tormentando Ya no puedo vivir si no estás junto a mí Ya mi vida poco a poco va terminando, ni nunca jamás te olvidaré Tú serás la dueña de mi amor, tu belleza me está contentando Ya no puedo vivir si no estás junto a mí Ya mi vida poco a poco va terminando, ni nunca jamás te olvidaré Tú serás la dueña de mi amor, tu belleza me está contentando Ya no puedo vivir si no estás junto a mí Ya mi vida poco a poco va terminando, decía Nilsito Con esa alegría, esa enjúndete precioso, niñito, lindísimo cantante de música criolla Bueno, él no sabe todavía lo que canta, pero le gusta la música peruana Ahora vamos a ver por qué los niños se interesan Y tenemos una persona maravillosa que siempre está presta a ayudarnos El señor Alberto Urquizo Mengo Bartola Vamos a ser un poco didácticos, vamos a enseñarle a los niños Vamos a contarle esta tarde de Rafael Matallana Y quiero que ellos se aprendan pasajes de la vida de este gran cantante peruano Rafael Matallana Así que vamos a ver este video con todos los niños que participaron en este programa Gracias Esther, para mí es un gusto muy grande recordar a Rafael Matallana Recordar sus sitios, recordar sus rincones Porque Rafael tiene mucho de serenata, mucho de vals Muchos recuerdos de la bohemia Y qué mejor que enseñarle a estos niños De que Rafael Matallana ha sido uno de los grandes Estamos en la calle Tallacaja, en la cuadra 5 Un barrio popular dentro de Montserrat Que era uno de los barrios más criollos de la Lima Antigua Aquí comenzó quizás en esta misma quinta Rafael a cantar A escuchar de los señores que ya lo habían antecedido Entonces para que tengan ustedes conocimiento de lo que era cultivarse dentro de la música criolla En un barrio popular donde todo era corazón, todo era expresión de nuestras costumbres Eso es lo que ustedes tienen que saber Que Rafael Matallana se inició honestamente en una casita y llegó a grandes escenarios A grandes escenarios en el extranjero, no solamente en el Perú Ahora los dejo a ustedes para que también informen sobre la vida de Rafael y aprendan mucho más ¿Correcto? Adelante entonces Don Rafael Matallana nació el 12 de agosto de 1930 en la maternidad de Lima Las calles limeñas y su barrio querido Montserrate fueron testigos de su talento Él se juntaba con sus amigos de la cuadra Pepe Venturi y Horacio Calderón E imitaban a un trío muy importante de la época Los Panchos Llamado a seguir su amor por nuestra música A los 18 años con curso en Radio Restauración Con el seudónimo de José Luis Montero Sin haber estudiado canto Él consigue el primer puesto cautivando al jurado con su grandiosa voz Ello lo alienta a seguir por el sendero de su pasión El canto Aproximadamente en el año 1954 El caballero de la música criolla formó su primer trío llamado Mi Perú Junto a Gustavo Sánchez y Jaime Ganosa Luego vendría la conformación del trío Los Costeños Quienes se presentaban en Radio Victoria Eran días del crecimiento de los centros musicales como el sentir de los barrios Unión y Bocaneguera Don Rafael asistía a estos lugares y disfrutaba de cada jaranda Demostrando su estilo pícaro En la década del 60 Jorge El Carreta Pérez lo contacta para formar el trío Los Trovadores del RIMAC Siendo Don Rafael Matallana la segunda voz Y su tercer integrante fue Jorge Malbor El conjunto consigue su primer viaje hacia Chile ¿Qué tal Lucero? Muy bien Linda la historia de Rafael Matallana No nos olvidemos que Rafael grabó cuatro long plays con el Centro Musical Unión No se vayan amigos Te viene la segunda parte de la historia del caballero de la canción criolla Rafael Matallana Hermoso cuentan los niños La historia de este maravilloso, inmenso cantante Rafael Matallana Tirado Qué bueno que Don Alberto Urquizo Les esté enseñando tan bien a los niños Se expresan maravillosamente bien Y sobre todo entienden quién fue Rafael Matallana Gracias por su colaboración señor Urquizo Y no nos podemos quedar con la mil en la boca Necesitamos esta segunda parte Y para que nos diga un poquito más Un poquito porque Rafael hay tanto que hablar Aquí en Una y Mil Voces Con el correr de los años adquirió más conocimiento en el canto Logrando aprender diferentes ritmos de nuestra música Como la marinera limeña, el tondero, festejo, entre otros Lo que seguiría para Don Rafael Matallana Era su consagración como solista Eso sí No dejó de compartir su amor por la música Con su trabajo en el banco Con la experiencia ganada Se presenta en Radio Nacional En el programa estelar llamado Fin de Semana del Perú Es ahí donde conoce a las hermanas Graciela y Noemi Polo Las Limeñitas Y con quienes nos ha dejado increíbles interpretaciones Hacer lo que dictaba el corazón Lo llevó también a conocer a Victoria Yanicomé de Santa Cruz Con él trabajó en la compañía de teatro y danzas negras del Perú El éxito en su camino por el arte acompañó a Don Rafael Matallana Se presentó en distintos festivales de la época En los cuales obtuvo el primer puesto Además delitó a su público junto a grandes actores Con magníficas escenificaciones de los temas como Balcecito del ayer, Mentías y más Lo que seguiría fue su paso por la televisión Participó en los programas más famosos de la época Como el hit de La Una, la revista de Beat Bar Danzas y canciones del Perú y otros Y finalmente completa su ciclo por la pantalla chica En un programa propio llamado Serenata ¿Y chicos? ¿Cómo les fue? Bien Bueno, hemos conocido parte de la historia de Rafael Matallana Donde nació, donde vivió, donde se formó él como gran cantor Y se recibió en la catedral de lo que era el criollismo Que era el barrio de Montserrat Pero no solo eso Rafael cantó en barrios También tuvimos la oportunidad de secundarlo con Víctor Reyes En la historia del barco peruano El primer recital de la canción criolla Que se escenificó aquí en la Sala Alcedo y en el Teatro Segura Y después paseamos por todo el Perú Llevando nuestra música criolla Y no solamente Rafael paseó por todo el Perú nuestra música Sino también estuvo en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires En el Caupolicán de Santiago de Chile En el Palacio de Bellas Artes de México En el Madison Square Garden de Nueva York En la ONU Y en diferentes países Llevó siempre con esa calidad inigualable, Rafael, nuestra música Que sumado a su calidad interpretativa Él respiraba Perú Y dejaba sentir nuestro Perú en sus canciones Esto es en síntesis la historia de Rafael Matallana Bien llamado El Caballero de la Canción Criolla Para que ustedes le cuenten a sus amigos Y hagan popular este nombre Y ahora